Eh, 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 eh. Hoy te vi y me puse a recordar con un borracho perdido. Se veía, se veía y todo se acababa y en ceniza se queraba. Hoy que ha pasado tanto tiempo Por la calle yo viví No quise mirar de los ojos Para que hablar ya no es momento Para que hablar y me vienes Ojalá guiaste mi no suerte Conocer bien a quien Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer yo padecí Mi pechera como una llama De mi esquina y me perdí Para que hablar ya no es momento Para que hablar y me vienes Ojalá guiaste mi no suerte Conocer bien a quien Solo para Zangano Siete de octubre Siete de octubre Buenas Zangas Trabajo hoy Y gozando, gozando, bailando, moviendo Chiquita Margotonera Yo no nombré muy tranquilo Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio No tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un mal amigo Me invitó a tomar un par Ese día lo maldito Dios no sabe lo que digo Se los voy a cortar Ay, ay, ay Ando te dejar de ver el amor De esa mujer y me olviden de mi hogar Ay, ay, ay Ando te dejar de ver el amor De esa mujer y me olviden de mi hogar Pero un día un día se ha ido Y yo no sé dónde estará Correzo y motomato Correzo y motomato Soy un borracho perdido Correzo y motomato Correzo y motomato Soy un borracho perdido No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni besarte Si tú veníte un beso ¿A qué me pones el favor? Correzo y motomato Un cariño Y tu juramento de amor Hermosa, bro, de un día Que se me quiera mentir Pero dile a mi belleza Cuando cuando me hagan durar No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero tenerte más Por mi cachita no quiero ni besarte Me tiene nada más Si igual tengo mi amor Ahora me voy a sufrir Pero será mejor Tenerlo con su amor Y vivir Me tiene nada más Si igual tengo mi amor Ahora me voy a sufrir Pero será mejor Tenerlo con su amor Y vivir 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 Su amor Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Dime por qué eres así Mala, perversa y tan breve Pero no sé por qué Amo tu voluntad Como si yo fuera un líder de tu amor Cuando yo te conocí Creí que era feliz Pero me equivoqué Contigo una vez más Llegó, lo que es siendo falsa Nadie te amará mucho Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu desamor 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 Somos milagros Permitería heavy Víctima soy de tu desamor 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 Cumpleaños, todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que ya te diga es tristeza para mí Todos ríos nos cantan para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y vivir con mucha alegría ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Lo quita Laura Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Asurza Producciones ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Van Vamos RICOS AMOR Aquí ya estamos con el príncipe de los éxitos Marco Antonio, nueva nota Tremendo, conocemos igual para toda la gente chévere Marcos Toneros y Marcos Toneras ¡Salud! ¡Claro! ¡Vamos a Cantina! Eso es lo bueno del Marcos Tonero Eso es característico del Marcos Tonero y la Marcos Tonera ¡Viene a un evento y se va directamente al departamento! ¡Gracias!